Y hablando de rubias, está con nosotros Silvina Moschini, CEO y fundadora de Yandiki. ¿No es Olivia Newton-John? Es como tres veces más joven que Olivia Newton-John, pero por supuesto tiene su nivel como siempre y su glamour. ¿Cómo estás, Silvina? Ay, Guille, cómo te quiero. No, pero esa Olivia Newton-John a mí me la contaron porque nosotros no somos de esa época, ¿no es cierto? No, no funciona. Sí que somos de esa época, al menos yo. Bueno, hoy al principio el programa decía cómo la revolución digital en un teléfono ha provocado que nosotros podamos manejarlo como una computadora, hacer negocios, comunicarnos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay a través de una red social que ahora podemos hacer transacciones como? Como, por ejemplo, mandarle dinero o pagar las deudas a nuestros amigos. Y esto ya existió desde hace ya un tiempo, pero Facebook, que no solamente quiere tener un billón de amigos, quiere tener también un billón de personas que pongan su dinero y que lo envíen a través de la aplicación de Messenger, ahora permite que mandes tu dinerito a amigos, no solamente en los de Estados Unidos, sino también en algunos países como el Reino Unido, como Australia y otros países más a través de la aplicación de chat. ¿Sabes qué pienso? Que al principio cuando Donald Trump decía que México iba a pagar por el muro, se especuló con que probablemente a las remesas le iba a poner un impuesto. ¿Se puede controlar el flujo de dinero a través de una red social como Facebook? No, no, me parece que el señor Trump tiene que tomar el curso de computación 1.0. Hoy ya no salta a los muros, el dinero no se pasa a través de los muros. Hoy existen, y existen desde hace mucho tiempo, compañías como PayPal, como Payoneer, muchísimas compañías también que hacen pagos móviles, que pueden enviar dinero. Así que es inmanejable, la verdad es que no es la manera más efectiva, y por supuesto es 1.0 cuando estamos en el mundo 3.0. Claro, exacto. Silvina, una cosa más, ¿se puede buscar trabajo por Facebook también? Se puede buscar trabajo por Facebook, se puede buscar trabajo por muchísimas plataformas, porque como sabes hoy, el talento está por un lado, las oportunidades por otras, pero lo que sí está todo el mundo es en las redes sociales. Así que ahora Facebook lanzó una nueva funcionalidad para poder encontrar trabajo personalizado. Están todavía debatiendo si va a funcionar o no, pero bueno, también tienes la audiencia, tratas de venderle lo más que se puede. ¿Pero cómo se haría el tema de la búsqueda de trabajo en Facebook? Se pone en posiciones, la gente aplica a ellas y también puede tener determinados parámetros y a través de algoritmos y el tan famoso Inteligencia Artificial se buscan los mejores marches. Y si la gente coincide con lo que busca el empleador, al Coyana, al Coyana, se ha formado una... Claro, porque ahí de hecho ahí está la gente, ahí están los billones de personas en esa plataforma. ¿Habrá un canal de televisión pronto en Facebook? ¿Existirá CNN Facebook? ¿Saldremos por ahí en algún momento? ¿Será todo a través de Facebook? No sé si todo a través de Facebook, pero ya sabes que, por ejemplo, en Venezuela hoy se hace streaming directo por Internet de CNN y esto también cada vez está siendo más masivo. ¿Por qué? Porque lo que cambia no es el contenido ni el talento en la televisión, lo que cambia es la pantalla. Hoy la pantalla es la computadora y cada vez más son los celulares móviles, porque los teléfonos móviles son hoy más, incluso en Latinoamérica hay más teléfonos móviles que personas. Así que simplemente movernos de la pantalla un poquitito más, el contenido sigue siendo el rey, lo que cambia ahora es la distribución, que pasa a ser móvil y pasa a ser la reina. Bueno, inteligencia artificial me di cuenta en el CES que es la estrella de este año. Y no está, Silvina, muy lejos, porque inteligencia artificial es un asistente virtual e inteligente, no el que le decimos, ¿dónde puedo comprar un helado? Y que nos contesta, sino que piensa y determina. La inteligencia artificial está en los autos autónomos. La inteligencia artificial ahora se utiliza para los juguetes de los niños. Este año, ¿cuánto más va a despegar la inteligencia artificial? Absolutamente para todo. Yo lo veo, por ejemplo, en el mundo del trabajo, cuando uno busca hacer los mejores matches. O lo mismo en el mundo del amor, cuando se busca novio por internet, que ya sabemos que en eso soy especialista, también se utilizan parámetros que hacen que se encuentren las mejores coincidencias. Si inteligencia artificial es, para la señora que nos mira del otro lado, ni más ni menos que hacer que la computadora vaya aprendiendo de sí misma. Que aprenda del pasado, de las elecciones, de las distintas opciones que se han tomado. Y esto aplica prácticamente a todas. Hoy no hay una compañía que se precie de tal, sobre todo en compañías de tecnología, que son todas, porque de una u otra manera, todas las compañías tienen que tener tecnología que no capitalicen en inteligencia artificial. Y la más famosa es Watson, de IBM. Así que esto va a ser para todos y va a ser absolutamente en todo. Más preguntas, arroba, mes, guión bajo, internet. Porque ella es la mes internet que consiguió novio y marido a través de una red social. Así que, y uno bueno, ¿eh? Y uno bueno, porque yo lo conozco. Y ahí, eso nos da la pauta de que Silvina Moschini sabe lo que es ser experto en vida digital. Gracias, Silvina. Buen fin de semana.